muy buenas gente como andan bienvenidos seguimos con este pokemon idras habíamos empezado esta historia hemos llegado a lo que es el valle sea en nombre y llegamos lo que era la playa y nos metimos esta cosa y bueno nos encontramos con la chica esta era como que se llamaba la chica nos encontramos con nambar que nos cura eso es bueno que encontramos con nambar y encontramos la habíamos estado buscando unas tablas con una especie de con una especie de párrafos y una vez que completamos las tablas se nos abría se nos abría esta puerta que al parecer hay algo como algo como culto o un bicho culto al parecer algunos ríos raros así que bueno vamos a ver qué nos depara esto como antes que todo todo bien yo les mando un saludo desde ya gente no se olviden de dejarla y comentar y suscribirse para seguir creciendo en esto que es los gaming o los juegos de modo serie y seguir creciendo en esto que es el gaming pokemon en este caso le estamos dando a lo que es pokemon en modo serie videos serie así que bueno espero que les guste y seguimos vamos para allá esta cosa debe tener fragmento que nos falta porque estamos buscando fragmentos de un papiro antiguo o algo de esto es de la de la secta a la que pertenece a la chica esta la secta de los y en nombres como era no la secta de los como era que se llamaba la secta de los durmientes creo que eran la secta de los durmientes esa losa debe tener el fragmento que nos faltan pero ten cuidado algo aquí me está poniendo los pelos de punta aquí está no durmas más acude a mí pero qué pero de dónde salió ese bicho no no se murió quita tus tentáculos de encima bestia inmunda ay no porque ahí no he hecho se acabó adelante se abre y mandalo al abismo de donde vino que no hola estás bien si genial démosle al pulpo vamos a quedar un poquito acá va a seguir una batalla híjole me anda mira los ps en octo kraken no el pulpo manos locas Esto es un Octillery Esto es algo, no tengo nada Eh, Pokémon Como lo que voy a hacer es, con este creo que tengo datos, con este creo que tengo, Fuego Fatuo Efectivamente tengo Fuego Fatuo, lo que voy a hacer es, le voy a, vamos a quemarle a esto Ok, Pokémon, como cambiar, cambio Esperemos el más rápido Eh, Tinielas Fuego Fatuo Buenísimo Híjole Híjole Ok, el Fuego Fatuo le voy a ir sacando de poquito Eh... Chirrida Esto le baja la defensa, buenísimo Ahora hay señal Ok, ahora con la defensa bajada y el Fuego Fatuo Lo que podemos hacer es, eh... Vamos con SID Y hacemos, eh... A ver, un poquito que hacía, Batidora, me lo estoy colgando Puedo envenenar, contactando, este tiene punto, tóxico Eh... A ver, un poquito, absorber Batidoras No, eh... Absorber tiene que ser Absorber Híjole, no le sacó nada, eh Ok, pero con el... La quemazón se va muriendo de a poco ¡No! ¡Mirá lo que dice Gapras! Eh... Desarrollo ¡Híjole! A ver si le podemos sacar un poquito más Ahora que tengo el desarrollo Y... Horta, eh, no es alguna Eh... Sí Vamos con... Vamos con Waf Ese está por amarilla, digamos Eh... Ataquearín ¡Híjole! ¡Híjole! Bueno, se murió Octocracan salvajes se ha devistado Subimos nivel 20 Quiero aprender a danzapluma, eh A ver, un poquito Danzapluma Eh... Pues eh... Por Gruin, ya lo vemos acá Se ha ido Se ha ido No puedo creer que nos acabe de atacar un octiler gigante Ya es la segunda vez que vi uno de este que metí la cabeza en la sexta Creo que he tenido demasiada playa por hoy Vamos, puebla, terminamos de leer la estrofa que nos falta y volvamos a la catedral Ok Has conseguido un fragmento del cántico Ya tienes todas las estrofas necesarias para el ritual, enhorabuena Por fin, ha sido muy divertido ir a la playa contigo, Paula Aunque al final hayamos pasado más tiempo en las ruinas que otra cosa Quitando este pequeño incidente con el exterior y me la he pasado muy bien Hacía tiempo que no tenía un día tan entretenido como este Ha sido un gusto verte combatir Estoy deseando volver contigo algún día Pero primero... Volvamos a la catedral, tengo un examen que superar Ok, volvimos a la catedral entonces ¿Estás segura de que quieres participar en la Rita Alambar? Pones en peligro a tu persona Estoy segura Déjame un momento que me ponga mis gafas para hacerlo... Para hacer cosas chungas Con las dimensiones Estoy lista, démosle el cántico oscuro Como desees Aquellos que velan, aquellos que lloran, aquellos que sueñan Psst, Paula No sé qué va a continuación Era una de las partes borradas ¿Qué digo? Aquellos que velan, aquellos que lloran, aquellos que sueñan y... Suben a los árboles, se enamoran y velan Y se enamoran ¡Eh! Eso ha estado muy bien A los perdidos, a los encantados, a los que recordamos Psst, ¿qué más? A los degenerados como tú Y nos olvidamos Mira cómo manejas esos contrarios Sigue así, esto funciona A los dormidos, porque todos duermen A los que esperan, porque todos esperamos y sentimos No durmáis más, despertad Esta es mi llamada Esa es la última, ¿qué digo? ¡Batman! Contéstale y vete Vinrahims, acéptala Acepta No, es Giratina Giratina Rompelo tal, rompelo antes de que nos mate a todos No puedes demasiado fuerte Paula, por favor Giratina, ataca No sabe ¿Y aún? No, no Jodeme que voy a atrapar a un Giratina Jodeme que le voy a tirar una Pokémon al Giratina Una Pokémon ancestral especialmente útil con Pokémon legendario También se vende como un pastizal A ver Giratina, ¿qué tipo de Giratina? A ese tipo Eh, como... Giratina, fantasma, dragón Ok, primero le vamos a hacer un mordisco Mismo destino, ¿verdad? ¿Otro mordisco? ¿Otro mordisco? ¿Cómo no le mato? Sí Eh... Vamos con City, le vamos a hacer paralizador Ahí envenenado Ahora sí, bolsa Arcana Gold ¡Buenísima! ¡Tenemos Giratina! Todos todos los Pokémon también han ganado puntos de experiencia No se olviden gente que si quieren Mote me avisan Yo le pongo ahí Ponganme en los comentarios y quiero... Pongan Mote y el nombre que quieren Eh... Mote para Giratina Eh... Gitana la verdad ¿Te gustaría venir a tu equipo o no? Ok Ok Mañana mismo empezaremos tu entrenamiento ¡Genial! Aunque esa Giratina si estaba en su forma de origen no significa que estaba en una zona bajo la influencia del caos Pero en este mundo Pero en este mundo debería haber aparecido en su forma natural Que raro la verdad Pero no importa ahora Muchas gracias por todo lo que has hecho por mi Paula Déjame darte esto en parte de los que velan su sueño Un huevo suerte Ok Y esto también quizá te resulte útil Se va a tener una toxia esfera Puso en los objetos Una llama esfera Si vuelvas por aquí no te olvides de saludar Nos vemos Buenísimo Estamos en Ciudad Waffentgen Ok Bueno completamos misión A ver un poquito Eh... Estará así para correr Estará para correr Buenísimo Y acá Eran bolsa Y las misiones Paquete de estrofa prohibida Me estoy en los paquetes Tienen que enviar Arráfico Esperanza Eh... ¿Dónde están las misiones? No, no, mira Misión acá Eh... Activa es una ¿Cuál tengo activa? La repartidora Completas a dos Ok A ver un poquito Estas eran como un pescador enojado Te lo digo La gente En esta ciudad Es muy grana No me dejan ni pescar en el lago Me dan una chatarra Cambio Por eso no me ayudan en nada Yo he pescado para mantener A raya de mis problemas de ira Pero ya no puedo más Me cargo, Ale El ojito Cuidado que me cargo a todos Ah, y lo que daría por un Pokémon de agua Solo para calmar mi corazón de pescador Ok, un Pokémon de agua quiere ello que tenga No me va En atrapé ninguna agua A ver un poquito Bueno, la posamos un ratito Vamos a ir a la computadora El Giratina este No, este es de fuego Entusiasmo agarra Ah, este es de agua Agua roca, eso Por ahora no, vamos a ir a un cambio Vamos a curar El Durmiente He estado haciendo Indagaciones por mi cuenta Desde que entrevisté a esa chavala Pero lo que he conseguido encontrar Es bastante limitado Su fundador habla del Durmiente Como si lo hubiera visto Como si estuviera delante de él Esto no me lleva más a sospechar Que quizás Sigo un Durmiente al principio ¿Cómo se convirtió en la figura De los sectarios entonces? Necesito más información Ok, a ver un poquito ¿Y acá para dónde? Ah, para el sur Vamos a volver a la playa Mira Vamos a volver a la playa Cañón sin nombre Vamos a volver acá Vamos a volver acá Pero acá ya hemos atrapado a Pokémon Acá estaba lo del Durmiente Este era lo de la playa Este me cura ¿Y esto qué hacen acá? Con esto yo no doblé Todo y todo, prepárame a remate que voy Pero no estábamos jugando Al no dejar caer la pelota Bueno Pero ese será tu problema cuando lo recibas Ven si puede Ven si puede Te voy a esperar tan rápido Que no vas a poder ni darle ¡Waah! Ok, a ver este No dice nada Dice lo mismo Ok, este me dice lo mismo Por favor Y acá no había Pokémon No, no, no había Esto quedó todo abierto A ver un poquito Eh, puedo bajar, eh Mira acá es la Pokémon Incienso puro Y esto me llevaba Acá a la Cueva del Kraken ¿Qué dice? Dice Hay alguna trufa para la invocación ritual Pero la mayoría se encuentran borradas Aunque no precisamente del paso del tiempo Si bien la arcaja es bastante antigua Estás segura de que no Pero Es más que otro medio de los sectarios Para probar sus iniciados Piensa que hacer parte de la escuela arcana Debe ser muy duro para los pobres Iniciados Aunque al parecer no hay más nada Que pueda hacer Por encima del agua Una especie de gruta Pero, eh, a ver Yo había salido De un otro Pobat En el rastreo A ver un poquito Permite atacar con cualquier movimiento A objetivos de tipo fantasma Y golpear A Pokémon evasivos Eh, vamos a sacar la vida Y lo que voy a hacer es cambiar Vamos a poner a... A ver Eh... Abú de primeras Y a ver un poquito Acá... ¿Dónde iba? A ver... Acá hay... Acá me llevaba una especie de salida Pero acá tampoco puedo ir a ningún lado Ok, no... Nos vamos los mandos En el camino Ruinas... Railán Acá que es el culo que yo creo que vamos a tener que volver Bueno, hay que salir Chablé Mira Nos vamos No sé si le puedo comer un poco de agua, esta haría porque no, no, este no, quiero un lapras. No, por acá no era. Subimos. Para abajo. Y Uy, ahora no salía acá. ¿Cuál era la escalera que me sacaba? Ahí está, pareció. Bueno, entonces nos vamos para el... ¿Y esto acá? Este esqueleto 3G ahora está tomando el sol, debe estar. Viene a hacerlo sin temer a una insolación. Vamos a entrar acá de vuelta. No hay nada. La casilla truncada todavía funciona. ¿Quiere ir a las ruinas usando la trampilla? No. Bueno. Bueno, nos vamos entonces. Hay que ir, hay que ir, hay que ir para arriba. No, no puedo ir para arriba porque no tengo parte de roca. Bueno, vamos a curar. Hay que ir para abajo. No, no puedo ir más para abajo porque no tengo ni. Necesito surf. Necesito. Bueno, vamos a curar. Y, eh, a ver si no me quedó nada, ¿verdad? A propósito, Paula, considerarías prestar tus servicios al durmiente. Alguien de tus habilidades sería de gran utilidad en nuestra sagrada, en nuestra justa sagrada que se avecina. La batalla entre quién, dices, sencillo. Entre el orden y el caos, los dos están en equilibrio entre los soles y las lunas, pero una perturbación comienza a notarse en el ambiente, preguntándome por qué, sin embargo, debería tener el mismo poder. Quizá algo ha alterado la balanza. Espero que el durmiente tenga puestos sus ojos sobre este mundo, para cuando sea necesaria su intervención. Y pero no me da el sí o el no. Hola, bienvenida. Cuando quieras volvemos a tener nuestro propio episodio de la playa, en particular. Ha sido muy divertido explorar contigo. Toma, encontré esto mientras exploramos las ruinas y el final no lo he usado. Consideralo mi forma de dar las gracias. Buenísima una poción, máximo. Buena suerte. Ok. Bueno, nos vamos para el sur, entonces. Nosotros venimos de acá. Nos vamos para el sur, entonces. A ver, acá no había nada. No sé por qué. Ah, este es el enterrador. Ok, con esta gente ya habíamos hablado también. Este era alguien, el arqueólogo. ¿O este era? Vine a seguir buscando unas extrañas rocas blancas. Por lo visto hay en alguna parte de esta región. ¿Te interesa? Sí. Ah, por supuesto que lo hace. Eres una aventurera, lo ventus. Ojo a eso. Escucha bien. En algún lugar de la región hay una extraña piedra blanca. Supuestamente puede empujar las piedras. En un orden concreto, se desvelará un gran tesoro. La tablilla que encontré en las ruinas de la costa del Durmiente. Dice que la primera es al norte y la segunda es al este. Por desgracia, creo que esta tablilla está partida. Tiene que haber una segunda en alguna parte. Y la pienso recuperar. Pero no, vamos para el sur. Ok, esto es ruta nueva. Así que acá podemos atrapar algo que salva. ¿Nave que sale? ¡Korupi! Vamos a hacer el chirrido. ¡Hurro! Tinieblas. Otro tinieblas. Y voy a salir a tirar una pokeball. Tengo que comprarme pokeball, eh. Tengo que gastar el jineiro. Picotazo venenoso. Ok, se envenenó. Ok, atrapate ahora, por favor. ¡Fa! Este murió. Tiene persecución. Buenísimo. Una Skrupy. Este es veneno, bicho. Eh, bicho veneno, así. Efectivamente, infortunio. Infortunio. Ataque que causó un gran daño que tiene que subir un problema. Ah, mira. No. Aunque le podemos sacar... Los dos son especiales, pero tecnia pega. Le vamos a sacar ascuas. Y que aprenda infortunio por ahora. Esto es Scorpio. Recuerden que si quieren un mote me avisan. En los comentarios ponen el mote y al lado el mote que quieren. No. Muy buenísimo, acá ya capturamos, así que seguimos. Aunque podría antes de seguir... Voy a ir... Voy a ir a comprar... Voy a ir a comprar... Vamos a comprar Pokébal. 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 Ok, no, no era acá esto. Pokébal era... este western, me gustaría comprar algo acá, como lo superó loco, cinco mil, no, entonces vamos al bokehá, y acá, yo tengo la deuda, son 96.750, quiere decir que yo tengo que, yo tengo que pagar eso, o eso es lo que, de ahí se me va descontando hasta completar cero de deuda, sería, o eso es lo que yo ya tengo pagado en la deuda, sería eso está a mi favor, o eso yo tengo que pagar, claro porque si tengo 96 y la deuda son 100, me faltan 4, no, no, es lo que, claro, eso no, eso es lo que tengo pagado, no, eso no está a mi favor, ok, ahora va a poder romperse, ok, vayas, vayas, uno va a saber, estas, no, me voy a bajar así como está, Capitópolis, pero acá llegamos a Capitópolis de vuelta, entonces lo que podemos hacer es, podemos volver, en la playa ya estuvimos, el señor me dijo al norte, unas piedras blancas hay que buscar, esto no hace nada, claro, viste como se mueve, acá por acá estaba la bruja, esta que debería crear, otro One Vease, Que acá tampoco puedo Esto no se puede hacer nada ¿Desde ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Acá parece algo sonó Es una torre derrubida Un agropecío emana de las rocas Que acá no puedo pasar Me está quedando mucho camino Acá volvemos al pueblo hechizo ¿Qué tal vas Paula? Como no considero encontrar el dedo por el pueblo He salido a la ruta a ver si podía encontrar algo para vender Visité una playa preciosa Me quedé mucho tiempo más rato del que día Así que cuando me di cuenta se me hizo una noche Por cierto los árboles me guiaron de vuelta al pueblo Pero cuando volví a veces Pero cuando volví a veces tengo una sensación extraña Cuando entro hachizo No te pasa Paula Como si estuviera Como si no estuviera donde debería estar Pero no me hagas mucho caso Igual son imaginaciones mías ¿Te he contado alguna vez De la historia de cómo me volví invisible? De hecho no No tengo ni idea de cómo ocurrió Creo que había alguna poción rara que me tomé Porque nadie parecía haberme Ni siquiera mi yaya Bueno Mientras si hubo una persona Una arcanista muy maja Con un objeto muy raro ¿Qué habrá sido de ella? Parecía muy preocupada por algo Ahora que me acuerdo He conseguido algo de dinero con este Con este tipo Mientras Toma todo tuyo Has obtenido 10.000 Ah mirá Allá son 86 Claro Me van donde Me van bajando ¿Qué ocurre joven? ¿Quién eres? Espinújula La bruja anciana De este pueblecito de brujas Aquí todos somos mujeres Y no No es masa explosiva ¿Qué diandres vos pensáis Que la magia de los jóvenes De hoy en día? Pero bueno Pásate siempre que quieras Igual tengo una poción Que te puedo probar contigo Ok Me da 10.000 Ok Acá hay que devolver De vez en cuando Para que pague la deuda Magia Nosotros hacemos magia Si quieres magia pura y dura Vete a las colas arcana Si tienes manada Está bien Pero no es lo que En lo que nos centramos Lo nuestro son las pociones Las super pociones Las curas totales Esta me hice lo mismo Estos ya me dieron misiones Y no me van a dar más Capaz si vuelvo El pueblo original puede ser Que ahora te la agargo Alejandro Una vez al año Los niños Los siguen alrededor Esta ya también Ya hice A ver un poquito ¿Dónde podemos ir acá? Takaque Un misterioso Brugicar Pero que no habíamos encontrado El árbol pervertido Este Acá se abre el mapa Un poco Yo solo quería volver a Monke Pero no me rindo Volver a Monke Aun siendo un árbol Que esa pokebola No vamos a poder acceder Aquí está para dar la vuelta Pero voy a seguir Para la derecha Puta cuna Ok, no pokeo Hay que pokeo Me sale Un polvo plata Ok El dibujado está excelente Se ve muy lindo Si has la vista A ver un poquito Esto que es Un buñal Y esto me interesa A ver un poquito Agilidad Este le voy a matar Un picotazo Un picotazo Y le mata A ver Voy a tirarle Unas pokebola Un buenísimo Un hilo adentro Este creo que es Normal lucha No, es normal Puro Eh, si Le vamos a poner Eh Bud, Bunny, Baby Bud, Bunny, Baby Eh, si Aunque no, no, no Dejarle al baile A ver, a ver, a ver Eh, donde era La boquerda Una hiper poción Ok Mirá, acá hay algo Gruta aorta Ok Gruta aorta Y por acá Ah, por acá Es el mismo lugar Bueno Vamos a ver Que onda La gruta Aorta Esta Vamos a ver Un poquito Vamos a mover Acá Voy a poner Así De primera Que quiero Que evolucione Y a ver Cómo está De amistad Esta Tiene Tres corazones Faltando Y evoluciona Retrocede Humana No hay nada Tras esta cueva Si prosigues En tu empeño Por avanzar No harás Más que perder El tiempo Date la vuelta Ahora que todavía Puedes Y no mires Atrás No quiero No hay nada 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 Vigila La ruta Aunque puede desactivar ¿Cuál sería Su propósito? Ahí está Desactivado Cré Como desactivo Claro Yo estoy Ahí está Ahí está Como desactivado El tema Que no me deja Dejarla Desactivada Pero no No me deja Desactivarla Ok Necesito El bull Perroca Alien Acá me Dije Un bull Perroca El Peja Tuve Un Cau Acá hay otra, ah mira acá hay más Acá hay más ruta Este Natu puede ser bueno, esto es psíquico, volador, pero no entran a cualquier árbol las moscas Por si las moscas Ah dale atrapate No, ahí le mató Ay no era para matar, era para atrapar Claro y acá necesitas algo, algo como el estilo como surf Uff, así que bueno, por acá no puedo seguir entonces, por acá tampoco, y acá. No, mira, este del otro lado del camino, ah, da la vuelta el camino, así que no, tampoco, este pantopajo no hace nada, oh, qué hechizado, ok, quiero volver un poquito más para atrás, entonces, qué pasa si vuelvo, a ver un poquito acá. Oye, ¿has hablado ya con los nobles? Sí, ah, que es divertido hablar con ellos, me gusta gritar yo también cuando gritan, ah, soy el único hombre del pueblo, y no será posible tener así si mi brujita su madre nos dejó, ya que era originaria de aquí, quería que la pequeña conociese su origen, así que conseguí el permiso de la anciana para quedarme a cuidarla, espero que se convierta el día en una gran bruja. Ok. Necesito encontrar las rocas blancas, ese que no te vuelve con macetas quemadas. Vamos, vamos, volvió la... ¡Una Zuri! Eh, paralizador, sí, este sí quiero. Ah, dale. Me hubiera sido paralizado. Esta es bolsa, ok, vale. Buenísimo, tenemos un azul el que puede evolucionar, azul marril Eso es lo bueno, esto es blue Vamos a cambiarle por diente Uy, buenísimo, encima evoluciona La animación de evolución está excelente Buenísimo, un marril Bueno, vamos a salir acá un poquito Nooooo Pueblo, pa' que te metes El lorach moscado penetra en el ambiente Y será el marciano No te puedo creer La casa se ha quemado, hecha cenizas no merecen la pena de entrarse más Nooooo Los aliens, un alien, te acuerdas que la chica había dicho que Eras un pueblo que te vendía como la atracción turística A la mierda esto, The Hagen Pokémon psíquico Dicho fantasma Uy, yo justo saqué a... Que pelotudo Vamos a darle... Vamos a darle... Cómo penalizarle Bueno Ppsíquico Vamos con buu Ay, qué pelotudo Encima no curé Ah no, mira, tengo a wuff ¿Y por qué el cambié? Vamos con wuff Y vamos con modrisco Encima no curé Tengo wuff que está paralizado Tengo mi ariscorio Tengo mi ariscorio Eh, ariscorio El afilado Buenísimo Un poipole Un poipole Un poipole veneno Tierra psíquico Eh, quiero pendearme, no Ahí el afilado Híjole Ahí el afilado Ahí el afilado Vamos a sacar la bomba Vamos a darle... Bolsa Un... Si tengo una valla en ti Despertar Recupera la parálisis Vamos a sacar la parálisis Híjole Oh, mirá Eh... Rayo Burujo Pistola de agua El cual pega más El tema es que yo sea más rápido A ver un poquito Yo ni miré los datos, eh Entonces a mansa Velocía 21 Bastante lento, eh 20... 65... 40... No, Rayo Burujo tiene que ser Esperemos que peguemos primero No No Me queda Yamia A nivel 18 Piratecnia No Me queda Yamia A nivel 18 Bolsa Bolsa La valla de aranja Esto me recupera No Acá Hiperpoción Híjole Tengo Fuego Fatu, eh Lo que voy a hacer es Bolsa Hiperpoción 60 Ahí, ahora sí Fuego Fatu No te puedo creer No te puedo creer Es durísimo el alien de mierda este El tema es que también tenía todos mis Pokémon tocados Uy, mira donde me trajo Eh, no vamos a volver Algo pasó ahí, eh Algo pasó con el alien ahí que no me dejaba De eso se trata este juego Tienes que volver sobre tus pasos Ir y volver Y así El juego se hace más Más largo En el sentido de que Esas decisiones son las que van Le van dando forma al juego, no? Vamos a volver un poquito acá Ahora que tenemos todos los Pokémon curados Y con todos completos Y como ya sabemos que Como ya sabemos con que nos va a salir Podemos ver Vamos a cambiar acá Y vamos a poner agudos De principio Hay Ahí está la Marcia si está en el marciano. Mira, rompió todo el marciano de mierda. Bueno, vamos a intentar de vuelta con el marciano. Lo que primero me sacaba era esto que era un cítrico. Esto es modo grisco. Buenísima. Se estremeció, buenísima. Fíjala, me mata la primera. Vamos con oricorio. Ahí era afilado. Buenísimo, ahora me va a sacar al venenoso este. Ajá, y ahora sí, vamos a cambiar, vamos con Buu. Y vamos a hacer de... Fuego Fatuo. Maquinación. Que se queme. Ahí está, eso me gusta. Y, eh, Sombra Beam. Buenísima, ahora está, ahora estamos. Ahora, por qué no cambiamos? Vamos con... Aunque no dejar nada más que se muera este. Eh... Sombra Beam. Igual se muere, así que... Eh... Vamos con Sin. Echá, desarrollo... Y, absorbe. Híjole, le dio para pegar. Buenísimo No Y ahora Al fin he despertado, camaradas He debido quedar inconsciente del susto cuando lo has abducido, camarada Son todo camaradas Tened cuidado Es el momento de que conozca la verdad sobre su sociedad, camaradas No sabemos cómo podría reaccionar Capitán Rojo Así que tú eres la humana que hemos abducido Por fin despiertas Tenía ganas de hablar contigo, dime ¿Cuál es tu nombre, camarada humana? Camara Capitán Camara Paula, lo recordaré Te diré mi nombre, pero no creo que seas capaz de pronunciarlo Puedes llamarme Capitán La nuestra es una tripulación de aventureros Vamos de mundo en mundo Viendo el comportamiento de sus nativos Y cómo mejorar nuestra propia sociedad Pero con los humanos Pero con los humanos no ha pasado algo nunca visto Un problema del que no solucionarlo Un problema que de no solucionarlo podría afectar a nuestra reputación frente al universo entero Verás Estamos hasta los voltros de que los humanos no echen la culpa de todos los eventos paranormales a nosotros Necesitamos limpiar nuestro nombre y que nos dejen en paz Por eso no se nos hace falta un camarada humano que arregle todos nuestros malentendidos El último en la lista es el círculo, las cosechas atribuido y justamente a nuestra noble tripulación Clara Blipendia, camarada Si no se interpusiera nuestro destino de tus viajes agradeceríamos que soluciones ese problema por nosotros Nuestra raza no puede todavía mezclarse entre los humanos Por supuesto, no pretendemos que lo hagas gratis Si te encargas, te haremos algo que seguro te resultará útil en tus viajes Camarada Algo me dio Mi tripulación tiene más información al respecto Si quisieras hacernos este favor Con los círculos de las cosechas, camarada Y por supuesto, no pretendemos que lo hagas gratis Si te encargas, te haremos algo que te resultará útil en tus viajes, camarada Ok, ahora somos los camaradas Bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué onda? Un caramelo raro Bueno, no me disgusta Híjole, decí que volvimos al pueblo Ok, no Tampoco Aquí tampoco Llega Tampoco No Bueno, vamos a hablar con estos camaradas Dicen que unas extrañas formas aparecieron en las cosechas al este de la región El lugar en que los extraterrestres llamáis Pueblo Dominus al este Yo no estuve en el este Estuve en el norte Sur Ve allí a investigarlo, camarada Nosotros estaremos ocupados con otros asuntos Que los humanos no dejáis de echarnos la culpa Quieres volver a la tierra firme, ¿no? Es imposible que las demás cosechas Que lo de las demás cosechas lo hayamos hecho nosotros Somos alérgicos al trigo ¿A dónde, mijo? Dice que hay extrañas formas que aparecieron en las cosechas al este de la región Al este Norte-sur El este El este vendría a ser para allá El oeste Norte-sur Este-oeste Ok, a ver un poquito Pueblo Dominus Ah, bueno, ya sé que está aquí el Pueblo Dominus Vamos a volver entonces Quiero volver a la tierra, sí Saludos, camarada Quiero volver a la nave No Al este Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de ahí hasta acá Y avanzamos Avanzamos bastante Logramos ahí Una avanzada bastante buena En el sentido que vamos descubriendo más misiones Ahora nos dieron la misión de que tenemos encontrarnos En el Pueblo Dominus Este Ah, una especie de Eh Los famosos de estos círculos en el Maizal Así que bueno Espero que les haya gustado, gente No se olviden suscribirse, comentar y darle like Seguimos con estas aventuras de Pokémon Y da más código ámbar Un gusto como siempre Chau chau